Con el peine número 3 Empujamos el cabello Recuerden la partidura lo más perfecta posible Y aquí vamos a cucharear Cuchareamos y conectamos la 2 y medio Con este pequeño contorno de cabello Recuerden, queremos mantener un poco de volumen Para que no se vea pelón hasta arriba Y se vea volumen de cabello Cerramos hasta... La pueden cerrar entero o la pueden cerrar hasta mitad Donde más cómodo tú te sientas Y le vamos a dar Donde le dimos con la 2 y medio Por encimita de la 2 y medio Le damos por encimita de la 2 y medio Se va a debilitar Pero nos va a quedar un pequeño rasgo Que lo vamos a hacer con la desgrafiladora Miren esto Ahora, con la desgrafiladora Desgrafilamos exactamente los cabellos De esta área, de esta línea que tuve aquí Este rasgo que es el rasgo de la 2 y medio Levantan el cabello Y le dan a las puntas Levantan el cabello y le dan a las puntas Levantan el cabello Le dan a las puntas Levantan el cabello y le dan a las puntas Y miren como ya se está conectando el corte Y esto lo harían con el pelo largo Después que usted le pase la 3 y medio hasta ahí Ya todo lo demás va a caer Y miren como conectamos Y ahí nos quedó el fade Esto es Trimer media, 1 y media, 2 y media, 3 desgrafiladora Y ya, ahí les queda el fade Desgrafilamos, desgrafilamos Especialmente en los detalles más oscuros Suavecito Y aquí Suavecito Y miren como va quedando el fade Busco donde veis más Aquí Aquí le doy un poquito Pero no suban hasta acá Si van a subir ahí Levanten el cabello Y denle a las puntas Para que todo caiga Y miren lo smooth Y lo bonito que se ve Recuerden Suavecito Lo más oscurito Suavecito 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 Y yo estoy escogiendo como los cabellos Y ahí te queda